Gracias. 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 La cabeza de Allen. En la mano. ¿Quiénes son estos imbéciles? ¿Por qué no me da la cara eso? Bueno, bueno Porque se ve como Vamos a ver por aquí Venerable Tendrías algún polvo para compartir No es justo No hay nada que ver aquí Por favor ¿Qué fue lo que hizo el viejo? El viejo también ¿Por qué ya tengo la cabeza? Estoy buscando a Jacob Dabrowski ¿Tiene poder? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se quedó disparando! Gracias. 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 Fuck. Esto sí es tan duro. No. 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 Mi novio me mantiene con vida. Anormal. Llegas tarde. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué te parece que pasó? Nos matilaron. Ellos estaban acorralados pero tenían un capitán. ¿Dónde está? Dentro del búnker sobre la colina. Me gustaría mirarlo a los ojos cuando lo hagas pagar por lo que hizo. ¿Dónde está? Creo que le haré una visita. Para recordar viejos padres. Niب, no sé. En Raúl le mande. Buen día de hoy, se tiene que salvar a la barra. Se le viene a salvar a su hogar. Noies, noies. La tuya. Noies, noies. Noies, noies. Aquí está. Pero tienes que ir. Llamiento. Es hora de ocuparme de este camino. Espero que no me ayude. No me ayude. ¡Suscríbete! 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 ya casi me matan 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 ya que mata lo topo ahí He cambiado de arma. Oh, el capitán de fuente. ¿Será que yo lo puedo matar? Oh, el capitán de fuente. 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 Oh, el capitán. Oh, el capitán. Oh, el capitán de fuente. Oh, el capitán de fuente. Oh, el capitán. Oh, el capitán de fuente. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué hay de la vez que tuve que salvarte de esa turba de pueblerinos en DC? En esas misiones sentía que luchábamos por una razón, pero por esta facilidad, nunca valió la pena luchar ¿Entonces por qué haces? No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. Agárrate. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso? Bueno, no me cambié la alma. ¿El Capitán Reiner está muerto? Sí, se lo merecía. No, 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 no. No, no, no. Esa señal sigue emitiéndose como un eco distante. Es digital. Significa que debe provenir de un lugar donde no haya anomalía. El problema es que nunca hemos podido localizar su origen porque nunca tuvimos la frecuencia correcta. Hasta que tú apareciste. Escúchame con atención. Debes llevarle esos números al Dr. Abraham Sahiri, uno de nuestros últimos científicos. Es basura. Lleva semanas metido en territorio enemigo. Apuesto cinco raciones a que Sahiri murió. No lo sabemos. ¿Tú? Te he visto antes. Fue en el laboratorio. Me sacaste de la criostasis. La vida juega esas bromas. Esta es Jane, la mejor francotiradora. Casi la matan por salvarla en la vida. Ella te guiará. Espera, Shira. Cuando aterrizamos esa señal ya se está mintiendo. ¿Tienes alguna idea de quién o qué la transmite? No preguntes eso si sabes lo que te conviene. Lo que sea que esté allá no quiere que lo encuentren. Y los que van a buscar la maldita señal terminan muertos. Pero es nuestra única oportunidad. Y si alguien puede llegar ahí con vida, son ustedes. Shira, vamos, yo... ¡Yako! Es una orden. Perdón por dejarte en ese laboratorio. No hay problema. No tuve alternativa. Yo habría hecho lo mismo. Estamos sin control. No, 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 no. No, 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 no. Todavía me falta poder bloquear. Ah, sí. Yo tengo cero punto, claro. Ata kilokrubada ya, ata kilokrubada.